Desde este instante, hoy quiero hablarte con Erick Ramírez. Y aquí de nuevo con todos ustedes, compartiendo con entusiasmo, con alegría, este ministerio que el Señor nos ha encomendado, nos ha encargado. Fíjate, ya pasamos siete años ininterrumpidamente, casi vamos a ocho años llevándole este espacio. Hoy quiero hablarte en este maravilloso canal La Voz de María, el canal que conduce a Cristo Estudio San Juan Pablo II y quien está conmigo siempre, desde el inicio, Efraín Mora. Así comenzamos esta semana. Esta semana, la música nos habla con el invitado de esta semana, Abel González. Un mensaje, una reflexión acerca de los siete sacramentos con el diácono José de Jesús Rodríguez, primera parte. En el tema, Erick Ramírez continúa la serie, Sermones de Jesús en el Evangelio de Mateo, segundo sermón. Ya volvemos, no le cambies. Este segmento llega a ustedes gracias a... Luis Joaquín, coach en nutrición, servicios personalizados según el requerimiento de cada persona. Síguenos en Instagram, arroba club rayita abajo de nutrición, teléfono 809-707-0404. Improoficinas, excelencia en muebles para oficinas, restaurantes y mucho más. Santiago, Santo Domingo y San Francisco de Macorís, teléfono 809-583-0028. Almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más, teléfono 809-573-7924 y 809-573-7999, La Vega, República Dominicana. Cazave Gourmet San José, el cazave pega con todo, tenemos natural, almendras, jalapeño, albahaca, entre otros. Santiago, República Dominicana, teléfono 809-570-7817 y 809-970-5201. Sosa Autopintura SRL, desabolladura y pintura automotriz, enderezamiento de chasis y cabinas, brillado y tratamiento de carrocería en general, limpieza y tapicería profesional de interiores, servicios de grúa, teléfonos 809-736-8902, al celular 849-205-9161, Santiago, República Dominicana. JA Vehículos, el dealer de soluciones, compra y venta de vehículos nuevos y usados, financiamiento disponible, asesoría y Carfax en todas nuestras unidades. Teléfonos 809-806-2020 y 829-716-0304, Santiago, República Dominicana. Puedes seguir a Erick Ramírez en todas sus redes sociales como Erick Ramírez RD Misatri. Suscríbete, dale a Me Gusta, comparte y activa la campanita en su canal de YouTube, Erick Ramírez RD Misatri. También puedes escribir a su WhatsApp 809-299-8338. Escríbele a su email erickramírezrd.gmail.com Erick Ramírez, cantautor y predicador católico internacional desde República Dominicana. Queremos conectar tu espíritu, alma y cuerpo a la presencia de Dios, combinando el sonido con el tiempo a través de La Música Nos Habla. Mi nombre es Abel González, soy de Montellano, Puerto Plata y hoy quiero hablarte. ¿Qué te llamas? Actualmente me dedico como músico, pero más como productor musical. Bueno, decidí ser músico ya porque mi familia, mi hermano Samuel y parte de la familia de papá, ya todos son prácticamente músicos y hoy en día hay varios músicos en la familia. Por eso más decidí ser músico por seguir los pasos de mis hermanos. Me gusta la música porque en realidad desde pequeño comencé a escuchar los sonidos como de guitarra, me gustaba eso, del piano, de la batería, de la percusión. En realidad me fui inclinando más por la percusión. Yo comencé, fue más tocando conga, tumbadora y cosas así en la iglesia, pero me gusta más la música porque en realidad es lo que Dios quería que tuviera dentro de mí. Yo inicié cuando tenía apenas 11 años. Había una guitarra vieja en mi casa, una Yamaha C40. Y con esa guitarra aprendimos todo en la casa. Mi hermano, mi primo, mi sobrino, todos. Esa era la guitarra de la casa, la madre, la guitarra madre. Y comencé a esa edad ya tocando en la iglesia, ya después de ahí me fui formando, tocando hotelería, ya con músicos de renombre. Y por ahí fue el proceso. La persona que siempre me ha dicho sí en todo ha sido mi mamá. Mi mamá siempre creyó en mi talento, en lo que yo podía hacer en cuanto a la música. Mi hermano también, que fue que me llevaba a la iglesia donde él tocaba. Y yo viéndolo a él tocando guitarra y viendo también a el grupo que en ese entonces tocaba, que era impresionante para esa época. Fue de las cosas que más me motivaron para lograr cosas. La música que más me identifico es el jazz. Hoy comencé escuchando mucha música jazz, escuchando guitarrita, bajita, pianista. Pero el jazz es como la música de los músicos, como se llama. Como en realidad se llama. Pero en realidad el jazz ha sido la música que siempre me conecto. Fuerte de que escucho jazz, comienzo, siento tranquila. Bueno, por mi cabeza pasaban muchas cosas, pero cuando conecté con la música, yo nada más quería, estando en la escuela, en primaria, mi mente era músico. Los compañeros míos me decían, oye, pero tú te vas a poner loco. Tú te vas a poner loco con eso. Y agarraba un palo de coba y comenzaba yo a tocar así. Y mami me decía, y el palo de coba, quita. Y era tocando con un palo de coba. Siempre les digo a los muchachos, cuando me piden consejos, siempre les digo, logren su meta. O sea, no se detengan, sigan adelante. Hay que proponerse cosas. Y yo siempre me propuse, quiero lograr esto. Es proponerse las metas que tú quieras lograr. Lo que tú quieres lograr en cuanto a la música, es fácil proponerse. La música es amor. La música es de Dios. Este talento que Dios nos da, o que Dios nos ha dado para que uno lo guste. Esto es prestado. Esto es algo que es de él. No, no. Bueno, la gente para el trabajo, para contactarse conmigo, pueden ser por Instagram. a ver GTR, como guitarra, GTR, a ver GTR, o a mi número, 809-877-3194. Me pueden escribir al gmail también, a belito-bass, arroba gmail. Y también pueden entrar a mi canal de YouTube, que ahí siempre subo contenido de eso, de guitarra, de arreglos. Bueno, gracias a ti, por esta oportunidad de expresarme de lo que Dios ha puesto en mis manos, que es hacer mucho. Gracias a Dios, con Dios, y a mi favor. Gracias a Dios. Hoy Quiero Hablarte presenta Un mensaje, una reflexión Saludos, hermanos. Mi nombre es José de Jesús Rodríguez, yácono permanente de esta arquidiócesis de Santiago de los Caballeros, acrito a la parroquia Nuestra Señora de la Anunciación, en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Hoy quiero hablarte de los Sacramentos, los Sacramentos 1-7, Bautismo, Confirmación, Eucaristía, Reconciliación, Unción de los Enfermos, Matrimonio y Orden Sacerdotal. Los primeros tres, llamados Sacramentos de Iniciación Cristiana, porque son la base. Los siguientes dos, Sacramentos de Sanación, Purificación, y los últimos dos, de Matrimonio y Orden Sacerdotal, Sacramentos del Servicio. ¿Y los Sacramentos? ¿De dónde vienen? ¿Quién lo inventó? ¿Quién lo creó? Son puras gracias de Dios. El mismo Jesucristo fue quien lo instituyó. No se lo inventó ningún Papa, ni congregación, ni un prelado, ningún movimiento. Son puras gracias de Dios. Y son un gran legado para nuestra Iglesia. Por lo que ellos representan, cada uno con su gracia, cada uno con su materia, cada uno con su fórmula prescrita para ser administrado. El diácono de esos siete Sacramentos puede administrar el bautismo y el matrimonio. Los otros cinco solamente pueden ser administrados por sacerdotes. Vamos a hacer un repaso rápidamente de ellos, lo que representan, lo que significan. Primero el bautismo, una pura gracia de Dios para ser reconocidos como hijos de la Iglesia. ¿Y cómo es eso? El que no es bautizado no es hijo de Dios. Y hijo de Dios porque el Señor nos da la vida. Y desde que nacemos somos reconocidos como hijos de Dios. Reitero, porque Él es quien da la vida. Pero cuando administramos el sacramento del bautismo, sabemos decir, la Iglesia se alegra porque ha crecido la Iglesia en un miembro más. Porque por el bautismo, liberados del pecado original, ahí es que somos reconocidos como hijos de la Iglesia. Aquel pecado original que traemos de Adán y Eva, por pura gracia, reconocidos hijos de la Iglesia. Liberados del pecado original, ahí somos ungidos con el óleo de los catecúmenos y el santo crisma. También bendecidos con el agua y con aquella fórmula prescrita para administrar el sacramento. Que no soy yo que administra el sacramento quien bendice. Decimos, el Señor te bendice, en el nombre de la criatura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Santa Trinidad de Dios. El Dios Padre Creador, el Hijo, engendrado, el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Y el Espíritu Santo, el que habita entre nosotros, el que nos acompaña y nos asiste en todo momento. El segundo sacramento, reconocido hoy como confirmación, recuerden que anteriormente se anteponía la primera comunión o eucaristía ante la confirmación. Por hace unos 7 u 8 años, gracias a Dios, que nuestra Iglesia Católica ha interpuesto la confirmación a sacramento de la eucaristía o primera comunión. Las criaturas, normalmente pequeñas, que reciben el sacramento, son inocentes, niños de meses, pequeños, y son reconocidos hijos de Dios porque papás y padrinos o familia, deseando que sea reconocido hija de la Iglesia, procuran el sacramento del bautismo. Pero ya teniendo conciencia, 7 años, 8 años adelante, reitero, hace unos 7 u 8 años atrás, los hijos míos, por ejemplo, recibieron la confirmación ya en segundo grado de nivel secundario, tercer grado, 13, 14 años. Pero lo ha antepuesto nuestra Iglesia para aprovechar que los niños desde pequeños tengan esa formación y ese reconocimiento ya con uso de razón de que son hijos de la Iglesia. Es una costumbre también que se ha ido estableciendo, y muy bien por nuestra Iglesia, es que el sacramento de la eucaristía y la confirmación la puedan recibir un mismo día, una misma fecha. Pero ese sacramento de la confirmación ratifica el sacramento del bautismo, reconocidos hijos de la Iglesia. Un tercer sacramento de nuestra Iglesia, también reconocido como de iniciación cristiana, de los tres primeros, la eucaristía. Entonces ya hablamos de bautismo, confirmación y eucaristía. Eucaristía, recibir a Cristo. Cuando vamos a la santa eucaristía en la misa, nosotros, los que nos sentamos en los bancos, vamos a participar en la santa eucaristía de manera activa. Por eso decimos que nos ofrecemos al Padre, también como Él se ofrece en el altar, como Él ha quedado perpetuado desde la última cena, para que podamos alimentarnos de su cuerpo y de su sangre, permanentemente. Pues es en la santa eucaristía, ya habiendo estado apto para recibirle, estar apto es estar en gracia de Dios, apto para ser su sagrario. Cuando recibimos la eucaristía, nos convertimos en sagrarios de Dios. Por eso es que no es correcto recibir la eucaristía y caminandito, caminandito, hacia el sagrario. Hacer rodillas allá, ofrecernos. Ya también somos sagrarios. Por eso es que no es correcto comulgar e ir inmediatamente al sagrario. Usted puede irse a su banco, tranquilo, a orar, a pedir intercesión, a agradecerle a Dios por permitirle recibirle la eucaristía. Esperando, hermanos, que hoy he querido hablarte de los sacramentos, que hayas podido ayudarte un bosquejo general, lo que cada uno representa y la gracia que cada uno confiere, instituido por el mismo Jesucristo, pura gracia de Dios. El Señor te bendice. Puedes seguir a Erick Ramírez en todas sus redes sociales como Erick Ramírez RD Misatri. Suscríbete, dale a Me Gusta, comparte y activa la campanita en su canal de YouTube, Erick Ramírez RD Misatri. También puedes escribir a su WhatsApp 809-299-8338. Escríbele a su email erickramírezrd.gmail.com. Erick Ramírez, cantautor y predicador católico internacional desde República Dominicana. De la Rosa Instrument, instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro-audio y taller de reparación. Calle Pedro Francisco Bono, número 69, frente a la Parada de Sabaná, Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-276-1716. De la Rosa Instrument. Luis Joaquín es coach en nutrición. Ofrece servicios personalizados según el requerimiento de cada persona. Hidratación, nutrición, descanso y ejercicio. Comuníquese a arroba club indesco de nutrición. Teléfono 809-707-0404. Luis Joaquín, coach en nutrición. BioFit RD. Entrenar bien, vive mejor. Avenida Estrella Sadalá, Plaza Alejo, frente a Pucamayma, Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-241-4240. BioFit RD. Impro oficinas, excelencia e inmuebles para oficinas, restaurantes y mucho más. Santiago, Santo Domingo y San Francisco de Macorís. 809-583-0028. Impro oficinas. Almacén Peña Peña, dinero rinde más. Dos locales, calle Duarte, número 37, 809-573-7924. Calle Antonio Guzmán, quinto patio La Vega, República Dominicana. Teléfono 809-573-7999. Tienen disponibles delibes. Claro, Almacén Peña Peña. Cazabe Gourmet San José. El Cazabe pega con todo. Tenemos natural almendra jalapeño, albahaca, entre otros. En sus dos locales. Autopista Duarte, kilómetro 4, Sabaneta, frente a la Peugeot y carretera Lisey, kilómetro 10 y medio, frente a la esquina Núñez Molina. Ambos en Santiago, República Dominicana. Con sus teléfonos 809-570-7817. 809-970-5201. Cazabe Gourmet San José. Sosa Autopintura SRL. Desabolladura y pintura automotriz. Enderezamiento de chasis y cabinas. Rillado y tratamiento de carrocería en general. Limpieza y tapicería profesional de interiores. Servicio de grúa. Calle Luperón, kilómetro 3 y medio, Gurabo. Teléfonos 809-736-8902. 809-736-8840. También es el número celular, WhatsApp. 849-205-9161. Santiago, República Dominicana. Sosa Autopintura SRL. JA Vehículos. El dealer de soluciones. Compra y venta de vehículos nuevos y usados. Finanzamiento disponible. Asesoría y CarFast en todas nuestras unidades. Calle 19, número 9. El Embrujo 1. Santiago, República Dominicana. Con sus teléfonos. 809-806-2020. 829-716-0304. Horario. De lunes a viernes, 7 de la mañana, 6 de la tarde. Y los sábados, 7 de la mañana, 3.30 de la tarde. JA Vehículos. Una frase. Una palabra con la esencia de la sabiduría de Dios. En Hoy Quiero Hablarte, Palabra Santa. Las acciones hablan más que las palabras. Deja que tus palabras enseñen y tus acciones hablen. San Antonio de Padua. Qué interesante esta palabra santa del santo. San Antonio de Padua. Porque nosotros hoy en día, más que anunciar verbalmente el mensaje de Jesucristo, tenemos que procurar dar testimonio de vida. Tener conciencia de que yo tengo una conversión madura. Entonces yo soy capaz de que siempre tengo los ojos del Señor puesto en mí. Y trato entonces de agradarlo a Él. Haciendo y dejando de hacer cosas. Yo tengo que procurar oler a Cristo. Y irradiar a Cristo. Testimonio de vida. Y es lo que Él dice. Deja que esa acción sea la que hable. A muchos anunciamos, predicamos. Pero el santo quiere. Sí, sí. Sigue anunciando verbalmente la palabra del Señor que Él ha puesto en tu corazón. Pero vívela. Practícala. Y entonces sí. Vamos a tratar de llevarle más personas, más discípulos al Señor Jesús. Hoy quiero hablarte con Erick Ramírez. Interesante como damos continuidad a cada tema en este espacio. Y la gente como que se interesa más aún cuando se hacen las series. Por eso vamos a ver también en alguna de las sesiones una continuidad en la persona entrevistada. Porque despierta el interés, despierta el entusiasmo. Y la gente dice, cuidado, no se pierdan el programa la semana que viene. Tal o cual persona va a seguir hablando del tema. Y por eso hoy continuamos entonces con el segundo discurso que Mateo señala. Que salió de la boca de Jesús. Y este discurso va orientado más que nada a los discípulos. A los apóstoles. Vimos la semana pasada, hablando de las bienaventuranzas, que necesitamos ser compasivos, misericordiosos y espiritualizados para poder nosotros considerar felices cuando nos va tan mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este segundo discurso lo vamos a encontrar en el capítulo 10. Recuerda que todo es basado en el Evangelio de San Mateo. Y ahora vamos a mirar el capítulo 10, del versículo 1 hasta el 42. No vamos a leer todos estos versículos. Usted lo puede muy bien hacer en el tiempo que pueda sacar para ello. Y vamos a iniciar entonces con el título que tenemos acá. En el capítulo 10, versículo 1 dice, los doce apóstoles. ¿Quiénes fueron esos hombres? Bueno, hombres comunes y corrientes. Hombres ordinarios. Algunos de ellos trabajaban. Se cree que Pedro tenía que estar incluso casado porque se habla de una suegra de Pedro. Pero estos hombres fueron llamados, dirán algunos, eran especiales para el Señor. Eran extraordinarios para el Señor. No. Eran, vuelvo y digo, comunes y corrientes hombres del tiempo de Jesús. Jesús, y tal vez podría ser, Jesús caminando era muy observador, estaba muy atento, no estuvo nunca ajeno a la persona que él miraba, con la que se rozaba, con la que tenía algún tipo de contacto. Jesús, bueno, era de lo que dice San Pablo, era que si lloraba aquel, Jesús también lloraba. Si aquel reía, Jesús también reía. Y Jesús va a mirar entonces a estos hombres y lo va a elegir a todos, incluyendo al que lo traiciona. Y por eso dice aquí al final, en el versículo 4, Judas Iscariotis, el que lo traiciona. ¿Usted cree que Jesús no sabía que Pedro lo iba a negar y que Judas lo iba a vender? Sí, Jesús lo sabía. Pero dándonos nosotros una lesión de vida. No tenemos que esperar ser dignos para entrar a la iglesia, para ir a la iglesia. No tenemos que esperar la dignidad humana para reconocer que soy discípulo del Señor. He dicho la semana pasada, ¿qué quiere Jesús decirme en estos discursos? A mí, olvídate de Pedro, de Santiago, de Juan, de los hijos de Zebedeo. Olvídate por un momento de estos hombres. Piensa en ti, pienso en mí, claro. Estos hombres piensan igual que tú, igual que yo. No soy digno, dijo Pedro en un momento también. No soy digno, Señor, de que vengas. No soy digno de que me nombres, cabeza de la iglesia. No soy digno de nada, Señor. Y le dijo Pedro a Jesús, cuando Jesús resucita, al final del Evangelio de Juan leemos, apártate de mí que soy un pecador. Y Jesús lo mira, tal vez hasta se sonríe. Yo sé que tú eres un pecador. Yo sé que tú eres humano. Yo sé que tú eres débil. Yo sé que me negaste. Yo no te estoy sacando en cara nada porque Jesús no es así. Lo elige, te elige a ti, me elige a mí y nos envía. Y muchos dirán, es que yo no tengo el don. Claro que sí, todos tenemos talentos. Lo que pasa es lo que dice el Evangelio. Algunos tenemos unos talentos que lo hemos dejado enterrados. Otros queremos y ya no podemos. Algunos no podemos quedarnos callados, hacer el bien. Bien, qué bonito cuando uno puede mirar en la calle, que se ayuda a una persona envejeciente a cruzar esta calle. Me pasó esta semana. Bueno, hace unas semanas atrás, modestia aparte, ayudé a una persona a cruzar la calle. Pero qué bien me sentí cuando vi hace poco, hace poquito día, pocos días, a un hombre que se demonta de su motor y toma a una señora de bastón para cruzar la calle. Qué bonito. Esos son los gestos. Fíjate, tal vez ese hombre ni siquiera nunca ha hablado de la palabra de Dios. Pero fíjate aquí, en el versículo ya 5 del capítulo 10, Jesús envía y envía a este hombre a ayudar a una anciana que pudo haber sido atropellada, tal vez. O que se iba a tardar muchísimo para cruzar, porque la pobre, como me pasó a mí, ya le he dicho. Y era una pareja de ancianos. Entonces yo lo agarro de la mano a los dos y trato de cruzar, pero al final tuve que soltarlo y irme yo al centro de la calle, parar el tráfico. Para que ellos cruzaran por sí solos, porque aún agarrándolos hicieron resistencia. Pero ese es el caso que me tocó a mí. El otro es diferente, no lo conozco. Y sin embargo ese señor, sin predicar, tal vez como yo, pero está predicando. ¿Y cuánta gente lo habrá visto? ¿Cuánta gente lo habrá visto? Jesús envía a 72 discípulos. Pero que eso es un número, por decir, algo figurado. Jesús envía a ti y a mí, a cada una de las comunidades, a hablar de su bendita palabra. Y somos entonces testigos de Jesús. Pero esos testigos de Jesús, dice este discurso, seremos perseguidos. Recuerda la bienaventuranza. Aquí vuelvo otra vez a hacer hincapié. Somos perseguidos a la misma medida en que queremos hacer lo correcto. Y hoy en día más. El señor quiere contar con nosotros. Que le prestemos nuestra voz, nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies. Entonces, para llegar entonces, en el nombre de Jesús, a hacer cosas maravillosas. Qué bien se siente cuando en el nombre de Jesús, humildemente, con amor, con alegría, con entrega, con entusiasmo, llevamos lo que podamos. Hacer cosas sin ni siquiera decir tantas palabras. Entonces, el señor dice, bueno, ustedes me van a seguir, ustedes son mis testigos, pero ustedes van a ser arrestados, van a ser perseguidos. Otra vez, no teman a los que matan el cuerpo, confíen en mí, crean en mí. Como les he dicho, no puedo leer todos estos versículos, son 42. Un resumen. El que se ponga de mi parte ante los hombres, yo, dice el señor, me pongo de su parte ante mi padre del cielo. Qué lindo. Señor, yo aquí estoy. Mira, inútil servidor, pero contigo soy útil. Esa es una manera de decirle al señor orando. Yo confío en el señor, yo espero en el señor, yo cuento con el señor, entonces soy útil para en su nombre hacer las cosas que él entiende, puedo hacer. Y aquí viene a decir el señor, yo he venido a traer fuego, no paz, y ojalá hace rato, dice, que era Dios, comience a arder, comience a arder ese fuego en nuestro corazón. También el señor pone algunas condiciones, y esto es más al ministerio sacerdotal, al sacramento del orden, donde el señor dice, el que ama más a su padre, a su madre, esto no es para los casados. A veces interpretamos mal, pero sacamos el tiempo, tenemos una relación, tenemos un matrimonio, tenemos una unión, tenemos unos hijos, sacamos el momento, el tiempo, nos ponemos de acuerdo, mira, hoy me toca esto, aquello, lo otro. Pero, más que nada, al sacerdote el señor le dice, no ame más a tu padre que a mí. Fíjate que los sacerdotes van de comunidad, de pueblo en pueblo, el obispo de repente le dice, vete, por ejemplo, estamos a unas cuatro horas, cinco horas de, vamos a decir, del sur, donde Efraín y yo estuvimos haciendo cobertura a la semana, el año pasado, para la voz de María, y allá le dice el señor, el obispo, de repente a cualquier sacerdote, vete, vete allá. Tiene que dejar entonces, tal vez el entorno de su familia, a ellos, le dice el señor, vete, ve allá. Y entonces el señor ha dado muchas exhortaciones, no lleve aquello, no lleve lo otro, pero llévame a mí. El señor quiere que lo llevemos a él, y la palabra dice que no lo llevemos en vasija de barro, que lo llevemos en una vasija digna, de que el señor pueda sentirse cómodo, que el señor pueda contar conmigo, que bonito. El señor pueda decir, Eri, te he elegido, fulana, te he elegido a ti, pero es el caso de los enviados, es el caso del discípulo, del apóstol del señor. Ah, y qué decir entonces al final de estos versículos, de aquellos que reciben, al que va a anunciarle la palabra de Dios. El que recibe a un profeta, porque es profeta, recibirá recompensa, eh, digna de un profeta. El que recibe a un hombre justo, por ser justo, recibirá la recompensa que corresponde. Y la Biblia dice también en otro pasaje, muchos de ustedes alojaron ángeles y santos en su casa, y no lo supieron. Le dieron de tomar y de comer a muchos, que hoy gozan de la eternidad en el cielo. Bueno, pues entonces, tanto el enviado como el que recibe, dice el señor aquí en este discurso, es bienaventurado, eh, es bien visto delante de los ojos del señor. En resumen, el segundo discurso de San Mateo, en el capítulo 10, proporciona instrucciones a los 12 apóstoles, que se extiende hasta el día de hoy, los que consideramos, por gracia de Dios, ser llamados. Y a veces, se llama el discurso de la misión, o el discurso misionero, a la pequeña comisión, en contraste con la gran comisión. Este discurso está dirigido a los 12 apóstoles, que se nombran en Mateo 10, 2, 3. Los apóstoles, los nombrados. En el discurso de Jesús, les aconseja que viajen de ciudad en ciudad, que lleven pertenencia, que no lleven pertenencia, y que prediquen solo en las comunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Un lenguaje actual para el momento actual, pero ahora lo hacemos para nosotros. Voy donde el señor, voy con el señor, y espero contar con él, para cuando yo abra mi boca, me escuchen, pero escuchando al señor. Cuando me vean, vean al señor. Cuando en su nombre pueda tocar un enfermo, sea sanado en el nombre de Jesús. Y que todo sea para mayor gloria de Dios, jamás para un mérito propio. Que en todo pueda, como Juan el Bautista, disminuir para que Jesús, a través de mí, pueda crecer y propagarse a donde quiera que él, bueno, por su gracia y por su amor, nos envíe. Este segmento es presentado gracias a BioFit RD. Entrena bien, vive mejor. Bienestar y estilo de vida es Hoy Quiero Hablarte, porque eres templo del Espíritu Santo. Pues como siempre tratamos de llevar a través de este programa, hoy quiero hablarte de las incidencias, interacciones y todo aquello que podemos aportar para el bienestar espiritual y corporal, humano en este caso. Porque soy de los que creen que a Dios no le podemos dejar todo y por eso trato incansablemente de buscar el momento y sobre todo personas con un amplio potencial que puede enriquecer nuestra vida y sobre todo ayudarnos, señores, ayudarnos a vivir en salud, ayudarnos a vivir muchos años más. Y hoy tenemos una vez más, ya ustedes los conocen y está con nosotros en una de las sesiones que dedicamos a la salud, precisamente hablemos de salud, conversando hoy un poquito con Luis Joaquín, coach en nutrición, hermano, un placer. Gusto de recibirte, estamos en su orden. Para mí más. Cuéntame, tu propia experiencia, porque la gente te está escuchando en el programa, la gente, yo sé que sí, tú me lo has dicho, me lo has comunicado, la gente quiere hacer el programa contigo de nutrición, pero tú vienes de una situación personal, tú vienes de una experiencia personal. Hablemos un poquito de Luis como una experiencia vivida. Así es, así es, Erick. Primero un saludo a todos los televidentes, un gran abrazo, un placer, un placer para mí estar en contacto nuevamente con ustedes, llevar un mensaje, un mensaje de salud. Nutrición es salud. Nosotros literalmente somos lo que comemos. Mi experiencia, ¿qué te cuento? Bueno, yo desde que era adolescente, siempre fui deportista, jugaba pelota, jugaba baloncesto, tenía un buen peso, fui atleta desde niño, montaba bicicleta, tenía mucho movimiento. Ya cuando uno va creciendo, uno se va desarrollando, entra a la universidad, se casa, atiende a los hijos, empieza a cambiar los hábitos de vida. Yo lamentablemente cambié muchísimos hábitos, dejé de hacer deporte bruscamente, prácticamente no me hidrataba bien, andaba mucho de noche en la calle, me trasnochaba, bebía alcohol. Y fui subiendo de peso paulatinamente. No fue algo brusco, porque el sobrepeso, uno no lo va sintiendo. El que está en sobrepeso no se ve en sobrepeso. Día a día, uno se acostumbra al peso. Cuando uno va a una tienda a comprar una ropa, que ve que las tallas que uno compraba no le sirven, que uno entra en shock y dice, pero ven acá, yo era size 32, ahora no me sirve 32, tengo que comprar 36. O cuando uno se tira una foto familiar con amigos, que uno se ve en la foto, es que uno detecta realmente que el cuerpo va cambiando. Pero mientras tanto, tú no sientes el sobrepeso. Yo subía 20, subía 30, hacía una dieta, como yo entendía, o iba a un nutricionista, a un endocrinólogo, bajaba 20, 30, pero hacía un rebote de 40. Entonces, me pasé prácticamente toda mi juventud en esa dinámica de subir y bajar, subir y bajar. Todo el que me conoce sabe que yo en un momento tenía 50, o en otro momento me la quitaba. Entonces, esa dinámica me fue agotando, me fui agotando, porque solamente me trataban con las dietas. Obviamente, hacía la dieta, bajaba de peso, pero no me enseñaban a comer. Una vez yo terminaba el proceso de la dieta, pues volvía a mis hábitos nutricionales aprendidos desde niño. Lo que me enseñaron a comer mucho plátano, mucha yuca, mucho arroz con habichuela. ¿Y qué pasa, Erick? Cuando uno crece de tamaño y sube, como yo me vi, en 300 libras... Eso te iba a decir, con un perdón que te interrumpa, y lo voy a estar haciendo eventualmente. No, 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 tu orden. ¿Cuál era el peso que debiste tener cuando subiste a 300, según la estatura y la edad? Mi peso ideal de mi juventud, yo no pasaba de 170 libras, 175... Por el tamaño, mide 6 algo, ¿verdad? Mi peso ideal es, aunque es muy relativo el peso ideal, ya por la edad, pero en mi juventud, 20 años, 18 años, 175 libras nomás de ahí. ¿Y llegaste a tener? A 300. ¡Wow! Mi peso mayor fue 300 libras. ¿Y cuando empecé a preocuparte, entonces? Sí, cuando yo me vi, entre todos vino por una experiencia que yo viví, personal. Yo me... ahí fue que se desencadenó el cambio, mi cambio en la mente. Yo me fui en Semana Santa para Cabarete, con un grupo de amigos, y el traje baño que yo tenía en la casa, que era 42, no me entró. Me preocupé, pero me fui a Cabarete. Cuando llego a Cabarete y salgo con un traje baño, no encontré un traje baño en ningún lado. Y mis amigos me hicieron bullying, y eso me afectó. Importante, importante. El bullying afecta mucho a la persona que está en sobrepeso. El que está en sobrepeso no quiere estar así. Es que no sabe cómo tratarlo. Es que no sabe cómo abordar el tema del sobrepeso. Hay que tener mucho cuidado. Solamente con decirle a una persona que está gorda, esa palabra es odiosa. Sobrepeso o inflamación. Es lo correcto. Y yo no encontré ningún traje de baño en Cabarete. Y eso a mí realmente me molestó conmigo mismo. Me molestó por qué yo tenía que estar en esa condición tan joven. Y simplemente tomé una decisión. Pero no quise hacerme ningún procedimiento quirúrgico. No quise cortarme el estómago. Porque vi muchos ejemplos de personas que volvían a retomar el peso. Se hacían bariátricas, se ponían una manga, un balón. Y volvían y retomaban el mismo peso. Y yo dije, pero que esa no es la solución del problema. Tiene que haber otra solución. Entonces ahí fue que me motivé. Y me puse a estudiar un diplomado en nutrición. Hice un diplomado online en la Universidad Autónoma de México. Me tomó ocho meses el diplomado. Caramba, cuánto aprendí. Ahí estamos nosotros hablando y ustedes escuchando a Luis Joaquín, coach en nutrición. Y cuando regresemos con esta experiencia vivida, desde su propia experiencia, valga la redundancia. Es que hablaremos entonces por qué Joaquín decide estudiar. Por qué Luis, cariñosamente, decide estudiar. Para ayudarte a ti, hermano televidente, hermano en Cristo. Regresamos. Dice, buenos días, hermano. Bendiciones. Por favor, ponerme en oración a este matrimonio. Vamos a ver si puedo decir los nombres. Son casados durante 12 años. Son una pareja con un corazón limpio, pero se sienten que el vino del amor se ha acabado. Voy a omitir los nombres. Oremos para que el enemigo no los destruya. Gracias y bendiciones. Esta sección de redes sociales para que usted, como esta intención, nos las haga llegar. Y como pueden también apreciar, estoy siendo discreto siempre. Trato de omitir, porque si menciono los nombres, cuando viene a ver, el daño es peor que la enfermedad. Y Dios sabe a quién estamos nosotros pidiéndole que él pase su mano y salve este matrimonio. Qué bueno, qué bonito. Así que no dejamos de mencionarla. Y sobre todo, esta sesión va dirigida a que usted se motive a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Efraín, no sé si sabe, ya pasamos de mil, que es uno de los requisitos que YouTube exige para que podamos entonces, bueno, recibir algo de dinerito ahí en el canal de YouTube. Entonces, queremos que usted, pues, no solo por la parte económica, sino que comente, que se suscriba, que busque la forma de que este programa y tantas cosas que tenemos ahí en el canal Erick Ramírez RD le llegue a sus seres queridos. Repito, no es por lo que podamos obtener. Y si en dado caso fuese así económicamente, pues tanto Efraín como yo vivimos trabajando. Y este trabajo amerita también invertir. Como pueden ver, seguimos estrenando escenografía. Segunda intención de esta semana y es la última, solo tengo dos. Escríbanos, escríbanos. No nos llame, pero escríbanos. Y le digo así porque es más fácil que usted nos escribe y nos deje ahí para tenerla acá. Buena, vi el programa y aprendí cosas que no sabía. Dice que es Juana Manzueta desde Villamella. Villamella queda, creo que sí, en Santo Domingo, la capital de República Dominicana. Estas son las intenciones de esta semana y por las que vamos a hablar. Y a despedir este programa. El vino faltaba en una boda llamada de Cana de Galilea. Ahí estaba Jesús, ahí estaba la Virgen. Nos han pedido que oremos por esta pareja que tiene 12 años ya en matrimonio. Y que está pasando, como todos los matrimonios, por una situación particular. Entonces le vamos a pedir a la Virgen que por su intercesión asista a esta pareja. Y tantos matrimonios, tantas parejas que tienen esas situaciones difíciles que necesitan ser realmente solucionadas en el amor de Dios y en el que se han profesado. Por eso a ti, Padre amoroso, misericordioso, primero te damos gracias porque en el nombre de Jesús coloca en nuestras vasijas, vacías, lo que es tu gracia, lo que es tu amor, lo que es tu alegría. Que es tu alegría. Reconciliación, comprensión, perdón, diálogo. El tiempo oportuno para poder redescubrir que realmente aquel o aquella necesita que podamos reconciliar nuestra vida. Por eso queremos, Señor, pedirte que reine la paz, que reine el amor, que reine la reconciliación en nuestros hogares. Y que nuestros hijos vean, Señor, que existe tu amor y que se deja sentir y experimentar en nuestro corazón. Bendice los matrimonios, bendice las familias, bendice a cada uno de aquellos que piden oración por esta intención. Aquellos que no han enviado su plegaria, pero que tú bien conoces y están ahora escuchando esta que hoy ponemos públicamente delante de ti y en tu presencia. También te pedimos por trabajo, te pedimos por deudas, te pedimos por salud física, te pedimos por tantas cosas que nosotros necesitamos alcanzar y obtener de tu benevolente misericordia. Todo consumado en el nombre de Jesús, por indiceción del inmaculado corazón de la Santísima Virgen María, bajo la advocación de la Virgen de las Mercedes. Que nos otorga ella a nosotros una gracia especial y que pueda también, por qué no, romper cualquier cadena que llegue o que esté sucediendo o aconteciendo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar. Consumado esto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, les damos gracias a Dios infinita y a todos ustedes, el público y la audiencia de este programa. Hoy quiero hablarte que, bueno, siempre todo buen comienzo termina para poder una vez más iniciar la próxima semana, que es cuando volveremos a encontrarnos. Me quedo con la frase dentro de tantas cosas nuevas que tenemos en el programa, con Jesús delante y María detrás, que se haga en nosotros su santa y buena voluntad. Gracias por ser parte de nuestra audiencia. Será hasta la próxima semana. Con Dios todo, sin él nada. Este segmento fue presentado gracias a De La Rosa Instruments, instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio y taller de reparación. Santiago, República Dominicana, con el teléfono 809-276-1716. Luis Joaquín, coach en nutrición, servicios personalizados según el requerimiento de cada persona. Síguenos en Instagram, arroba club rayita abajo de nutrición. Teléfono 809-707-0404. Impro oficinas, excelencia en muebles para oficinas, restaurantes y mucho más. Santiago, Santo Domingo y San Francisco de Macorís. Teléfono 809-583-0028. Almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más. Teléfono 809-573-7924. Y 809-573-7999. La Vega, República Dominicana. Cazave Gourmet San José. El Cazave pega con todo. Tenemos natural, almendras, jalapeño, albahaca, entre otros. Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-570-7817. Y 809-970-5201. Sosa Autopintura SRL. Desabolladura y pintura automotriz. Enderezamiento de chasis y cabinas. Brillado y tratamiento de carrocería en general. Limpieza y tapicería profesional de interiores. Servicios de grúa. Teléfonos 809-736-8902. Al celular 849-205-9161. Santiago, República Dominicana. JA Vehículos. El dealer de soluciones. Compra y venta de vehículos nuevos y usados. Financiamiento disponible. Asesoría y Carfax en todas nuestras unidades. Teléfonos 809-806-2020 y 829-716-0304. Santiago, República Dominicana.